Eh, todos arriba pues, todos arriba, todos arriba, vamos Pita, la que canta baila, báilale Pita, báilale, báilale, moviendo la cadera, báilale, 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 esto se la pita cuando no sale al trabajo, Vamos a ver, es tan bello y sexual, que no te sirvié, y yo que te deseo morir, que solte estés la última vez, Que el orgullo puede ser, pero me arrepiento en el piso, donde sea, como en la tierra, donde sea, Que bello cuando me amas, me muerde cada parte de mí, que bello con tus celos de hombre, Que sientes, cada vez que me voy, mueve la cadera pa' ti, Mueve la cadera pa' ti, Mueve la cadera pa' ti, Ah, como no, Mueve la cadera pa' ti,